Julia, continúan las actividades, contanos lo que desarrollaron en la fecha. Sí, hoy es el cierre del proyecto Palabras Escuchadas, Leídas, Vistas y Disfrutadas, que consistía en que los chicos que habían trabajado con lecturas de obras de teatro y cuentos de Adela Vash, miran obras de teatro leídas por casi profesionales, porque la verdad que vienen trabajando re bien. Así que, bueno, se los convocó acá al Salón Municipal, que agradecemos a las autoridades que nos han prestado el espacio y han pasado un hermoso momento, realmente creo que se fueron todos muy contentos. Se vieron chicos de distintas escuelas. Sí, chicos de la Escuela 6, que hicieron desde la 1, que están en la biblioteca, hicimos una actividad entre nosotros, o sea, lectura de teatro leído entre nosotros, y después vinimos acá. Y los de la Escuela 1, que son tres grupos, cuarto B, cuarto C y cuarto D, que en la semana pasada y la anterior también. Estuvieron dos encuentros. El primer encuentro era escuchar un cuento y determinadas actividades, y después la segunda era hacer teatro leído entre nosotros, porque es una cosa que recién empiezan y a veces les da como vergüenza, pero es el tubo muy bueno. Juan Pablo y su equipo se pasó. Son unos genios, la verdad que son re divertidos. Aparte, se han tomado el trabajo de venir a un horario que la gente trabaja o estudia, así que valoro muchísimo ese espacio, ese tiempo que he tomado para contribuir con la biblioteca. Fueron distintas obras, ¿no? Por lo menos nosotros pudimos ver dos. Sí, sí, son unas cuantas, ahora muy bien no me acuerdo, pero son siete obritas. Son obras de teatro cortas, montado y semi-montado. ¿Los festejos cómo continúan con la biblioteca? Y ahora falta, estamos trabajando con la municipalidad para ver cómo hacemos los determinados eventos que nos faltan, y la próxima cuestión será la inauguración del mural, pero todavía hay que esperar un poquitito. ¡Gracias! 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 Gracias.